Cada día son más las organizaciones que unen sus fuerzas para el bienestar de la comunidad. Hoy conocemos de dos importantes de ellas que están en la zona y que dieron este gran paso. Eliana Tardío de Early Steps nos cuenta más al respecto. Gracias por estar con nosotros, Eliana. Gracias, vengo a presentar una colaboración con United Way de Bonita Springs a través de Early Steps para poder ofrecer a la comunidad más servicio en la ciudad de Bonita Springs. Buenas noticias. ¿Qué es lo que se necesita en el suroeste de la Florida y en medio de esta situación complicada que ha vivido el país? Organizaciones que trabajan entonces en beneficio de la salud de las madres, de los hijos y el bienestar de la comunidad. ¿De qué se trata? Exactamente. United Way Bonita Assistance Office trabaja solamente para la ciudad de Bonita Springs y esto comenzó porque ellos necesitaban cubrir las necesidades de esta comunidad que está en medio de Formaya y Naples. Entonces ahora han abierto sus puertas a otras organizaciones que quieren estar en sus oficinas para favorecer que estas familias lleguen porque muchas veces caminan en la zona, no tienen transporte y eso es lo mejor que siempre podemos estar ahí para ellos y para darles la información y ofrecerles los servicios disponibles en el área. Anteriormente entonces los residentes de Bonita tendrían que desplazarse o hasta la ciudad de Formaya o viajar hasta la ciudad de Naples para acceder a esos servicios y como lo mencionabas tú, no siempre tienen entonces la posibilidad de transportarse y ahora el servicio está allí directamente en su comunidad. Exacto. Y otra cosa es que siempre hay una pequeña confusión, no se sabe de dónde ellos son, si son Collier o Lee a veces, la gente se confunde. Entonces a través de Early Steps nosotros estamos ahí los días lunes de 9 a 12 del día ofreciendo toda la información que las familias necesitan cuando tengan dudas, criando por ejemplo niños bilingües cuando tienen algún retraso en el desarrollo del lenguaje, niños que nacen con algún tipo de condición especial y las familias no saben cómo actuar, también pueden llegar a la oficina y nosotros encantados les damos toda la información y les proveemos todos los recursos para que apliquen y comiencen a recibir servicios. ¿Qué otros servicios ustedes ofrecen para las madres de familia, para las familias en general de la zona de Bonita que son mis bonitos porque son mis vecinos? Mis bonitos. Es importante que las familias si ven que sus hijos no se están desarrollando adecuadamente o si tienen cualquier duda se comuniquen con nosotros porque durante los tres primeros años de vida es donde se pueden hacer las grandes diferencias y evitar algún tipo de retraso de desarrollo cuando están más grandes. ¿Este lunes entonces inicia la atención allí o cómo es el plan? La oficina de Bonita Springs está abierta de lunes a viernes, van a poner los teléfonos en pantalla para que la gente haga su cita, ellos ofrecen servicios de emergencia y lo más importante también es que la gente no tiene que preocuparse si son indocumentados, los ofrecen a todo el mundo y nuestra oficina de Early Steps cada lunes de 9 a 12 del día y hay otras organizaciones cada día de la semana también sirviendo a la familia, solo necesitan llamar a Bonita Assistance Office y ellos les van a dar toda la información que necesitan. ¿Y en Early Steps se le hace un seguimiento a la madre desde el momento de la concepción, desde que conoce la noticia de que efectivamente está embarazada hasta el parto y también pues el seguimiento después de su desarrollo como madre y como padres durante los primeros años? En ese caso nosotros trabajamos en dos pasos, Healthy Start es el primero que se encarga de las mamás embarazadas, también una organización amiga nuestra. Cuando el niño nace, si el niño nace con algún tipo de discapacidad, es prematuro o tiene alguna característica que requiere servicio, Early Steps los toma, les da los servicios de 0 a 3 años y los transicionamos al sistema escolar para que sigan con su educación si califican. Así que la ayuda está allí y el trabajo que ustedes realizan es maravilloso. Buenas noticias. Y es gratis. Para mis bonitos de Bonita entonces, para que conozcan más en referencia de esta gran organización que está al servicio de todos en la comunidad. Gracias Eliana. Gracias a usted. Gracias. Gracias.